No entrenó. Qué varo, ¿no? ¿Y qué pasó? No entrenó. Y falta, tal vez, diálogo, falta arreglo entre dirigentes y jugadores, y aparentemente los jugadores... Y la verdad que te cuesta creer, hace cuánto tiempo que saben que tienen el compromiso del torneo, cuánto tiempo hace que se sabía que había que poner el equipo en marcha... O sea, es como decía por ahí, decían, ¿para qué arman un equipo o buscamos de clasificar si después llega el torneo regional y no le traen jugadores, los jugadores no arreglan, los de experiencias se terminan yendo, y pasa otra vez, ¿no? En el Américo Tesorieri, y bueno, hoy me parece que fue, no sé, algo grave, ¿no? Pero digo, yo digo... Y están en su derecho los jugadores, ¿no? Y hace ruido esto por el hecho de que, a ver, Tesorieri es una institución que en la teoría creemos, nosotros quizás, estoy equivocado en eso, con respecto a lo que es la parte económica, ¿no? O sea, no tiene que tener ningún tipo de problema, me imagino yo... Y no lo tuvo anteriormente con estas cosas... No, no, en realidad en lo económico no, siempre armó equipos no tan competitivos para el gusto de uno, pero bueno, han hecho buenas campañas también. Pero efectivo, ya han salido campeones casi todos los años. Pero eso fue trabajo del técnico. Yo creo que la palabra es rutilante, a lo mejor, no es que se ha llenado de figuras, se ha traído lo mejor de cada uno de los clubes, pero ha sido un equipo que ha sacado jugadores, que ha dado la oportunidad para el cual quien hoy es uno, o a lo mejor el mejor técnico que tiene la provincia, o uno de los referentes que tiene, ha crecido mucho en lo deportivo, y dos cuestiones que son reales. Si maneja un dinero que es interesante, Tesorieri, por supuesto, porque los otros clubes administran pobrezas, Tesorieri no. Tesorieri tiene un número gordo todos los meses. Y es una realidad también de que, porque lo han hecho saber los propios jugadores, el plantel de Tesorieri hoy no entrenó porque no arregló, o porque no hay un arreglo con la dirigencia. No hay un arreglo que los ha conformado, en todo caso, ¿sí? Por ese lado viene la historia. Y por ahí, hablando de trascendidos, hay que ver, hay que también escuchar las dos campanas, por ahí son ofrecimientos... No podemos escuchar la otra campana. Ese es el problema. No podemos escuchar. Hay ofrecimientos que es como si fueran que están jugando en un lío local. Sí. No están jugando en un lío local, no van a jugar en un lío local, van a jugar en un turno regional. Ese es el problema. Y por ahí, por eso es como... ¿Se acuerdan de la lista que tenía armada Chipaco Vega? Antes del torneo, le hicimos una nota, dijo tengo una lista, una carpeta... ¿Te acordás de algunos nombres? A ver, Darío Salas. Algunos jugadores de Coronel Laza también. De Vélez también había nombrado. De Ibañez también, de Vélez algunos. Bueno, por Vélez pasa... Bueno, pero sin ir más lejos, sin ir más lejos, lo dejó ir a los chicos tres. Es que esa finalidad de esa lista, la finalidad de esa lista, no fue lo quiero a este, a este, fue ponerle presión a la dirigencia. Porque yo te aseguro, si la buscás y la googleás, no hay ninguno de esos jugadores hoy conformando el plantel de Tesorieri. Hay en realidad, creo, una falta de diálogo entre el cuerpo técnico y los dirigentes tremenda. Porque no puede el cuerpo técnico también, o el Chipaco Vega puntualmente, no puede hablar de una lista, de pedir, de qué sé yo. Pero son jugadores, Juan de Acá, del medio local. Ya sé, ya sé que no son tan mutilantes. No tienen que ir a la joven a otro lado para los pedantes. No, ya sé. Bueno, pero ellos no quieren. Es más, no le importa, aparte, a Tesorieri no le importa que se le vayan jugadores. Claro. No le importa. Porque si los dejó ir a los jugadores que dejó ir, es porque de verdad no le importa que se le vayan. O sea, te querés ir, listo, te vas, que vengas y arreglen y te vas. Y ahora yo voy mucho más profundo, aparte de esto del económico. Ahora, supongamos, ¿no? Marcelo Vega en algún momento se va. ¿Qué deja para los otros técnicos que vienen? Si quieren pedir, con respecto al refuerzo, la parte económica, no se la van a dar. No, no se la van a dar. Eso está claro. Y luego, como todo, siempre hay uno que está dispuesto. Y Tesorieri lo ha demostrado y juega con eso. O sea, en su momento se fue Vicaluján, se fue el arquero Aguilera, se fue, no sé, creo que tuvo Aladke Vignis, en un momento, no sé, tuvo Matías Flores, ahora de hecho se va Juan Trejo y siempre los ha reemplazado. Y hay que decir que por el trabajo de las divisiones inferiores le han surgido, le han brotado buenos jugadores. Te hablo de los Chazampi, te hablo de otros futbolistas, de Aguilera Nuevo, de Abayai, está bien. Pero son las reglas de juego. A favor de Tesorieri, hoy de Tesorieri, institución de Tesorieri y dirigencia, ha cambiado mucho el club. O sea, el sábado debuta como local. Mirá que le hemos pegado a Tesorieri, de verdad, por esto, porque lo que se critica es que falta una apertura. Todos los clubes quieren socios, todos los clubes quieren gente, todos los clubes quieren campañas. Y Tesorieri pareció hasta acá que no, que no quería grandes campañas. De hecho, los socios se complican cada vez que hay una asamblea. No pueden ingresar. Sí, que no pueden, gente que hace notas y reclama en personalidad jurídica. Bueno, tema aparte, pero ahora, hoy va a jugar de local, lo ha arreglado y lo tiene muy bien a lo que es su periodo deportivo, que es bastante grande, y el club le ha cambiado la cara. Justamente hoy pasé por Teso y vi una de esas puertas en la entrada. Digo, pucha, una puerta de las que vos ves, una puerta de acceso, no sé, de las casas de los barrios del oeste, más o menos. Una puerta de que si vos ya llamás a alguno de los corralones, amigos, ¿cómo es? Megamat, llamás a Megamat y decís cuánto vale y 200, 300 lucas vale. Digo, ha ido adquiriendo esa infraestructura. No, en eso, hoy sí, pero en eso no cabe ninguna duda, en eso no cabe ninguna duda. No fue siempre así, Juan. No, no, tampoco. Nos ha pasado donde Teso y ya tenía mucha plata de ingresos porque tiene el supermercado en la esquina y las arandas estaban caídas y las canchas estaban mal. Y que no armaban. Y no tenía un plantel. Debe haber una muy buena administración. No sé en cuánto será el dinero, pero alcanza, digo, para hacer obras, para mantener un plantel. No es un plantel tampoco, no sé, regional, es un plantel por acá. Sí, prácticamente local, prácticamente local. Bueno, lo cierto y lo concreto es que hoy, lamentablemente, el Américo Tesorieri, y digo lamentablemente para los hinchas que quieren ver un equipo importante, interesante, que sueñan con una campaña, con una clasificación en un torneo regional también. Bueno, hoy no entrenó. No sé si esto será absolutamente significativo, pero hay un viejo refrán también que dice que para muestra basta un botón. Para mí es un llamado de atención. Y ese botón, y ese botón, hoy ha explotado allí en el Américo Tesorieri, lamentablemente. Autovía, te acerca a cumplir el sueño de obtener tu cero kilómetro. Comunicate con Autovía al 383404-3472, Restobar y Pizzería, El Negrito, Comidas al Plato, Sándwich Calientes, Lomitos, Hamburguesas, Milanesas, Las Mejores Pizzas, Eulalia, Ares de Vildosa y Ramírez de Velasco, 444-5310, 3834-19-8991. Dame una más, Andrea, tiene que ver, pará, acá hay una información de la producción, les quieren pagar solo partido ganado. Dame una más, Andrea, porque yo necesito saber si esto es. Dejas tus cosas y estás trabajando. De último, a ver, de último vos tenés, para ingresar al campo de juego es un determinado dinero. Ahora, el extra lo podés cobrar por partido ganado, no, eso ya es un arreglo. Pero eso es un incentivo. Claro, es un plus. Sí, pero no, no, con esto no, y si no ganás y esto y aquello y lo otro. Lamentablemente la otra campana le decía hace un momento a Juan Cruz, no la podemos escuchar porque nunca podemos hablar con los dirigentes, no hay ningún tipo de explicación y absolutamente nada, ¿no? Porque sería bueno, realmente sería muy importante que algún día pudiésemos hablar con los dirigentes y que ellos expliquen cuál es la idea, cuál es el motivo, por qué actúan de esta manera, el enorme progreso que están teniendo en la institución alta. Quizás digamos, nosotros queremos priorizar lo edilicio y no alcanza para mantener un plantel. Está bien, pero estaría bárbaro si esa es la idea de ellos. Y por ahí hay algunas denuncias como diciendo también que a los chicos del inferior les terminan cobrando también la camiseta, tienen que pagar ellos, futsal también, tienen que mantenerse ellos, así que bueno. No sé si es el único club, yo tengo entendido que hay otros clubes que también funcionan, digamos, de esa manera, donde vos te aseguras que cada niño, dos cosas, que cada niño tenga su camiseta a final de torneo y te aseguras el hecho de perder, de no, que no pase como pasó siempre, de que el tesorero esta semana se lleva toda la camiseta y la mujer del tesorero así la cabeza porque te ocupa el lavarropa toda la semana y después a otro, al vocal y después al presidente y después, qué sé yo. No, 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 yo no creo que eso esté bien, si eso es así no creo que esté bien.